Se salvó el Bolívar Sexto del partido, cuarto para Bolívar Cobraron rápido, quedó la bola Apagando en el borde del área ¡Gol! 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 ¡De Millonarios! ¡El término aprovecharon! Rápido el cobro del tiro de esquina El arquero que dio ventaja Luego en el primer cabezazo Venía Giordana Y desde atrás apareció Giraf Para aprovechar esa bola quieta El balón que está en el fondo ¡Ginás! ¡Estás nítido! Uno para Millos Uno para Millos que recobra vida Uno para el colombiano Ciro para Bolívar Esta vez el pescador Fue el defensa central de Millonarios Giordana en el segundo sector Después de un pase preciso Porque ese no fue un centro Sino un pase a la cabeza de Ruiz La estrella en el palo y en el rebote Aparece de pescador De pescador, de clásico Pescador El zaguero central Yinaf para marcar el primero del partido Que se lo merecía a Millonarios En las dos jugadas Sucesivas que derivaron Este cobro de tiro de esquina En el que se durmió la gente De Bolívar Lo que aprovechó Para el cobro rápido Y con licencia Para caminar algunos metros El dúo de jugadores que ejecutaron En Millonarios Especialmente Ruiz Que fue el más vivo Y el más preciso Esa rapidez con la que cobraron Javier no le permitió Al arquero Lame Quedarse en el suelo Porque tenía la intención Después del doble remate Uno que sacó Y el otro que le pegó en la pierna Él tenía como la intención De no sé si simular O realmente sentía algún dolor De quedarse en el piso Pero como vio que cobraron rápido Se tuvo que poner de pie rápidamente Así que no tuvo la reacción necesaria Para primero tapar el cabezazo De Jordana Y luego mucho menos Para llegar al remate De Ginás Que pone a ganar a Millonarios Uno a cero Como queda en este momento La tabla de posiciones Del grupo de Millonarios Bolívar es líder Con nueve puntos Segundo Palestino Con seis puntos Tercero Flamengo Con cuatro puntos Cero en diferencia de gol Y cuarto Millonarios Con cuatro puntos Y menos dos Aprovecho y le cuento Jugaremos cuatro minutos De adición Hasta el 45 más cuatro